¿En una casa del sur de Chile? Papá, encontré esta revista en tu pieza. ¿De qué se trataba? Esta revista se llamaba Manpato, y yo la esperaba con ansias todos los miércoles. Era más que una revista. Era un universo donde podías aprender de todo. Ciencias, arte, historia, astrología, y al mismo tiempo te entretenías y soñabas con nuevos mundos. Cuéntame más, papi, ¿y quiénes la crearon? La revista Manpato fue una publicación chilena dirigida a los públicos infantil y juvenil, publicada por Editorial Lord Cochran. El primer ejemplar de 56 páginas apareció el 30 de octubre de 1968, de carácter inicialmente quincenal, pasó a semanal el 14 de abril de 1971, y se publicó hasta el 25 de enero de 1978, ejemplar número 418. En dicha revista aparecía la tira cómica Manpato. Tras la repentina y temprana muerte de su primer director, Eduardo Armstrong, en 1973, asumió el cargo la ahora famosa escritora Isabel Allende, 1973-1974, Sergio Araos, 1973-1974, Vittorio Di Girolamo, 1974-1975, Renzo Pequenino, 1975-1976, Isabel Wachholz, 1976-1977, y Nicolás Velasco del Campo, 1977-1978. La historieta Manpato era la sección más importante de la revista. Manpato pertenece a los géneros de aventuras y ciencia ficción, y fue dibujada inicialmente por el ilustrador Oscar, y desarrollada posteriormente por Temo Lobos. Temo Lobos estuvo a cargo de la creación del personaje Ogú, el eterno compañero de aventuras de Manpato, y de 29 historias de este personaje, a lo largo de los 10 años en que la revista se publicó. Manpato es un niño que se ve envuelto por casualidad en una aventura en un mundo alienígena junto al simpático extraterrestre, el Shaguzo She. Luego de salir airoso de ésta, recibe como premio el fabuloso Cinto Espacio Temporal, un cinturón que le permitirá ir a diferentes épocas a través del viaje en el tiempo, y con el cual se lanza a las más diversas aventuras a lo largo de su historieta. En el segundo episodio, en la prehistoria, conoce al cavernícola Ogú, con quien traba una intensa amistad y forma una dupla inseparable. Rena, la amiga del futuro, cierra el círculo de amistades íntimas de Manpato. Los viajes en el tiempo de Manpato y sus amigos fueron variados, en el periodo de la reconquista chilena, donde conocen a Manuel Rodríguez. El viaje a Rapa Nui, episodio que en el año 2002 se convierte en una película animada con mucho éxito. También, Manpato y Ogú viajaron al lejano Far West, donde tuvieron que lidiar con peligrosos forajidos. Una de las historias más emocionantes, El Árbol Mutante, una aventura ambientada en el futuro, donde Temo Lobos toca el tema de un dictador y un pueblo que está a punto de rebelarse. Esta fue claramente una metáfora a la dictadura de Pinochet. También, Manpato y Ogú tuvieron una intensa travesía con los balleneros, y con los pilotos del aire, junto al piloto loco, en plena Primera Guerra Mundial. Además de sortear mil peligros en manos de los desalmados piratas. Además, se incluían otras historietas de Temo Lobos como Máximo Chambonés, un despistado personaje cuyas torpezas provocaban verdaderos desastres en el pequeño pueblo de Piduquén. También desfilaban inolvidables personajes como el robot ferrilo, cicleto, el eterno deportista y, por supuesto, el audaz agente secreto Nick Hovrey. Sus primeros ejemplares dosificaban el entretenimiento, galerías de estrellas, puzles, jovens, con material educativo, biografías, una serie sobre los planetas, flora y fauna del mundo, una serie geográfica bautizada como Rincones del Mundo y un álbum de Historia de Chile. Destacaron las series educativas Chile de Punta a Cabo, La Segunda Guerra Mundial e Historia del Arte, Historia de la Música y, especialmente, Historia del Hombre, que fue recopilada en cuatro libros. También colaboraron allí los dibujantes Máximo Carvajal, Mario Igor, Julio Berríos, Cúber, Néstor Espinosa y Lincoln Fuentes, entre otros. La publicación también incluyó versiones en español de historietas europeas y norteamericanas como Tintín, Bruno Brasil, Luke Orient, Tunga, La Tribu Terrible y Bernard Prince, entre otros. En la década de 1990, se reeditaron las aventuras de este y otros personajes de Temo Lobos en la revista Cucalón, para posteriormente reeditar los libros disponibles hasta el día de hoy. Actualmente, Mampato y Ogú están inmortalizados en el Parque del Comic de San Miguel, Santiago, el cual se compone de un paseo de la fama con 27 viñetas en cerámica de personajes de historietas chilenas y cuatro grandes estatuas de cuatro metros de altura que representan a los famosísimos Condorito, creación de Pepo, Percy Eaglehurst, Ogú y Mampato, Oscar Vega y Temo Lobos. El año 2018, se realiza la serie animada Las Aventuras de Mampato, Ogú y Rena, producida por Animenta Estudio y Animación Digital Santo Tomás y financiada por el Consejo Nacional de Televisión. Actualmente, se puede visionar en la web del CNTV Infantil. La revista Mampato permanecerá en nuestros corazones para siempre, por haber sido una verdadera escuela de valores y cultura, entretención, trascendiendo en el tiempo como un ícono editorial que marcó a más de una generación. que marcó el día de la civilización, a más de una generación. existe, continúa бы en el tiempo, hacernese un inventario